Así que te lleve la policía de Apodaca, no, no, no Ahí está la germayonesa Ahí está el ron con Coca-Cola Y aquí más cosillas de Harry Potter, algunos fun Mogorgon, de Mogorgon, de Straitix Fue el que se robaron en un Oxxo Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video Gracias al día de hoy vinimos a un lugar que ya me había llamado la atención Porque no estaban para saberlo, ni yo para contarlo Pero yo vivo aquí cerca, sobre Avenida Palmas Acá como que cerca de Avenida Concordia también Y de Avenida Sendero Estamos hablando del municipio de Apodaca Bueno, Apodaca pegado con Escobedo, de hecho Y aquí está todo lleno, Alex, Alex es el que me está grabando Ahorita lo presento, está todo lleno de restaurantes De negocios de comida Aquí encuentras de todo, como marisco De hamburguesas, bones, campechanas, ringas Inclusive elotes, cosas así, como que snacks, ¿no? Aquí está todo lleno, absolutamente todo Entonces yo había pasado por aquí Y me había dado cuenta que está este lugar que se llama Brains Donde venden hamburguesas Donde venden, creo que alitas también Venden malteadas también Ahorita vamos a grabar un poco el menú En específico, enseñarles bien Pero me llamó mucho la atención Porque tiene una temática especial, Alex Temática de Harry Potter Que creo que tú ya lo habías comentado en tu video Está cumpliendo años, ¿no? Un aniversario ¿De cuánto es el aniversario? 25, 25 años de Harry Potter, ¿eh? Que tienen varias pantallas aquí Y en todo momento están pasando las películas de Harry Potter Aquí vemos ya el diseño Que también es muy llamativo Típicos colores de un lugar así de bones Hamburguesas y todo eso De todo ese rollo, ¿no, Alex? Pero antes de empezar Antes de grabarles todo lo demás Quiero presentarles a mi compa Con ustedes, Alejandro Villanueva ¿Qué onda, perro? ¿Qué onda, padrino? ¿Todo bien? Al 100 Dominguito rico De venir a la avenida Palmas A degustar los sagrados alimentos Raúl regalado Siempre es bueno Este Probar bonles, alitas Y que te lleve la policía de Apodaca No, no, no Este ¿Tú eres fan de Harry Potter? Soy fan No me considero experto De hecho, ahorita le di una vuelta Intenté recordar el nombre de muchos De los personajes Me acordé de todos Menos del búho De Harry Potter ¿No te acuerdas del búho que llega? Te da hasta muy pro, ¿no? Digo, sí es muy importante para la saga Pero no me acordé Y sí me gusta, Raúl Este Quería ir a verla al cine Pero Nadie me quiso acompañar Entonces Vengo aquí a festejar a Harry Potter Aquí a comer contigo Y con tu primo Y este video es especial, Alex Porque tengo un primo Que me estaba Dice y dice Que quería salir en un video Y yo le decía Oye, pero no te pones nervioso Aguantas el hate Y todo esto Y creo que está preparado Está preparado para este momento Toda su vida lo ha esperado Y quiero presentarlos Es el futuro del internet Las nuevas generaciones Él es mi primo Giovanni Ven, Giovanni ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Sí, todo bien Tú ya habías venido a este lugar, ¿no? Sí Es que él vive cercas Y creo que viene seguido ¿Qué es lo que más te gusta de aquí? Los bonnes con salsa búfalo Los bonnes con salsa búfalo ¿Más o menos sabes el precio? No, no sé Bueno, ahorita preguntamos todo Es que lo paga su mamá ¿Qué chingados va a andar sabiendo? Sí, sí, no se fija Y bueno, vamos a ver ¿Qué onda, Giovanni? Que vemos que le va El poderosísimo PSG, ¿sí, no? Sí, le va al PSG Ahí está Bueno, vamos para adentro Este lugar está muy bonito Tiene un diseño muy padre Muy llamativo Ahí podemos ver los foquitos Unas hamburguesas ahí De muestra Las mesitas pues como si fueran De los años 50, 60, ¿no? Ahí está ¿Qué te parece el diseño de esto, Giovanni? ¿Sí te gusta a ti Harry Potter? A mí sí ¿Seguro? ¿Ni sabes qué es? Sí sé A ver, ¿quién es Harry Potter? Es el que tiene una raya aquí Sí, el de lentes Pues de hecho el que está aquí, mira Ahí está Harry Potter Y lo que les decía Aquí por ejemplo tenemos la pantalla Ya están pasando una película No sé cuál sea Creo que es de las primeras Los protagonistas se ven muy jóvenes Ahí están Bueno, ni tan jóvenes Pero también tiene diseño Les digo, de los 50's De los 60's Ahí discúlpenme Mi ignorancia Pero ahí está El letrero de Las Vegas Marilyn Monroe Elvis Presley Entre otros Otros famosos Y vean Las sillitas Las mesitas más bien Están padres Vean este letrero De Se Busca De Germayonesa Pero a la vez Se convierte en este En Ron Como que la perspectiva cambia La imagen cambia Mediante tú te vayas moviendo Ahí está Ahí está La Germayonesa Ahí está El Ron con Coca-Cola Está chido Qué buenos Qué buenos letreros Qué buenos posters Aquí tienen esta especie De piñata Algo así En el fondo Algunas imágenes De las bebidas Que preparan Las malteadas Se me antoja uno La neta Se ven muy ricas Y aquí más cosillas De Harry Potter Algunos funcos Algunos coleccionables Están chidos Aquí está un funcote grande Toda la escenografía Todo el set De Harry De sus amigos Y este Como especie de Groot Medio extraño Y es lo que les decía También al principio Vean No solo encuentras Aquí la comida típica Como la hamburguesa Los bones No, no, no También hay postres Galletas Y vean estas galletas Con las figuras De Harry Potter Qué chido Hay más Más figuras Ahí está Ahí está el monito Este El búho Está chido Y aquí está el menú Pero ahorita Se los grabamos bien Vamos a terminar De grabar acá El lugar Esta enorme manta Que tienen aquí No sé si sea De Harry Potter Pareciera que sí Hay una máscara Grande Tipo Funko De Harry Potter Y acá Tienen otro espacio Con más mesas Pasamos hasta El Areo, Texas Que les digo Aquí hay más Más cosas llamativas De hecho aquí Creo que hay más Vean aquí Los que vuelan Ahí está El ojito ese Vean ahí está Ese también Como manta enorme Las Pues las escuelas Ahí están Los carteles De Se Busca También Qué chidos están Ahí está el de Harry Aquí tienen uno De Volver al Futuro Ahí chidos ¿Ven qué chido? Ahí está Este cuadro De Harry Potter También El castillo Que pareciera Como un dibujo Una especie de dibujo Más o menos No Qué chido está Vean Aquí más cuadros Aquí el este De Hogwarts Y tenemos También Esta figura Enorme De Stranger Things Creo que es De Stranger Things Ahí discúlpenme Si Si no es Porque aquí también Pues también está El cuadro Ahí está Está chida La figurota Bueno acá vemos Que mis amigos Ya se sentaron Ah está chida Ese de Harry También No sé qué sea Pero Y bueno aquí ya tenemos El menú Alex Que vemos que es Creo que es la parte trasera ¿No? Eso Lo volteamos tantito Esa es la portada Esa es la portada Sí Nos dimos cuenta Que es un menú Muy variado Está muy muy extenso Tienen las hamburguesas Tienen algunos combos Ahí podemos ver también Alitas Alex También este Bones Inclusive tortas Inclusive tortas ¿Verdad? Tortas creo que también Venden Pedimos una torta Sí, sí, sí No sé por qué De hecho ahí están Las tortas Ah esta que viene siendo Como una Especie de pizza Con Bien rara ¿No? ¿Pizzas qué dice? Pizza Pizza hecha bola Como una pizza Así en bolita Estaba medio Curiosa Pero o sea Muy rica Y también pues los burritos Y cosillas así ¿No? Y ya en la parte final Alex creo que tienen Las malteadas ¿Qué tal? ¿Qué tal? Me dijeron que la más Que la más llamativa Era una de ejercicio Creo que dijeron Chocolate Que está muy acá Como para grabar ¿No está aquí? Dice Oreo Ah sí Esta es la de ejercicio Sí, sí, sí Pedimos la de ejercicio Banda ¿Y tú qué pediste Alex? Un Unos bonles Y una torta Para compartir Ahorita que llegue Se las mostramos Y creo Que vienen en combo Que vienen A un precio módico Con su Pepsi Y con sus papas Pues para que llenes Para que Las que les gustan Las papitas Y el refresquito Para que no se les atore Ahorita que nos lo traigan Vamos a ver ¿Cuándo se tardan Raúl? A lo mejor Aquí hasta las 9 de la noche No es cierto Un agradecimiento Un agradecimiento A los A las personas de aquí El lugar Que nos dejaron grabar Y andan muy amables ¿No Raúl? Creo que están un poquillo nerviosos Pero están amables Están haciendo Sí, ya sé Sí, los pedí No sé si los pedí con barbecue ¿No te acuerdas? ¿Sí o no? No, se me hace que no No me acuerdo Si no, ahorita Ahorita la digo ¿Eh? ¿Con salsa no? Sí Nomás es que ya la cagamos No, pues ahorita la cagamos Pero ahorita Ahorita vemos qué pedo Si no, ni modo No, pues a mí nada Me pica Ah, que nada le pica Esos no me pican Bueno, ya está Raúl Está bien botán a comer aquí Que atrás tengas uno de esos monos Es de Stranger Things, ¿no? Sí, el de Mogorgon De Mogorgon De Stranger Things ¿Fue el que se robaron, no? En un Oxxo Se dice que se lo habían robado En un Oxxo De allá de por el Hospital Universitario Digo, no estamos diciendo Que es este Es otro Pero sí Está botana Algunos centímetros más tarde Y bueno, ya nos trajeron las cosas Está bien chida esta La malteada Ahí podemos ver como una especie De Fruit Loops Pero de chocolate La cerecita Este chocolate Que según yo Es como un crunch Algo así creo que se llama Tiene chispitas de chocolate La crema batida Y lo demás que también lleva nieve O sea, se ve muy rico La neta Esta me costó 99 pesitos Un precio bien, creo Para su tamaño Y para todo lo que incluye Tenemos los boners Que le pedimos a Giovanni Bañados en salsa búfalo Tradicional Sus papas de complemento Creo que son 10 piezas Me dijeron Creo, más o menos Estos costaron No nos acordamos No No Bueno Regresen al video Y vean Regresen al video Y vean cuánto valen los boners Porque no me acuerdo cuánto valían Si no, como quiera Ahí en la edición les pongo Y tenemos Este que pidió Alex Que me llamó también Mucho la atención Yo creí que va a ser Como una especie de sándwich Más pequeño Lo dividieron para probarlo Pero Está grande Si la pura mitad Está grande También el complemento De las papas Y te echan aquí Unos chilitos Y pues el sándwich Lleva también carne Como tipo carne asada Lleva aguacate Lleva ahí Tomate Lechuga Entre otras cosas También los aderezos Obviamente Y esta si te acuerdas No, pues nos acordamos Ahí regresan a todo el video Que malos youtubers somos De comida Pero tú regresan al video O igual aquí te lo pongo Ya editando Ahí está Ahora sí banda Con su permiso Yo creo que vamos a pasar a comer Ahorita decimos Qué pedo Si nos gustó O no Ya saben que aquí nadie nos compra Ah, no se crean Pero vamos a probar Bien raza Vamos a pasar a A probar ya todo este rollo Alex ya lo probó en su video Pásense a su canal Para que lo vean Vamos a probar Lo que viene siendo este Este sándwich Está en la parte Bien No mordida Pero yo quiero la parte de Alex No se crean Vamos a ver Es que como el agua Está muy grande Siento que se me va a caer todo A ver A ver Como pueda Siento un toque acidito Alex No se que sea Y la carne creo que está en su punto Bueno 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 No, pero aquí está Giovanni comiendo Y le compré algo Sí Sí, ya le compré unos bones También preocupados por Giovanni Es que como no había comido No le digo que ya está comiendo La carne está en su punto Alex Siento que no está ni muy quemada Ni tampoco muy cruda Está muy buena No sé si Giovanni me dio permiso De agarrar un bone para probarlo ¿Me das permiso Giovanni? No más uno Dice Uno y uno chiquillo A ver Voy a dar uno chiquillo Este mira Vamos a probarlo Que dicen que están muy buenos Se me antojó así una cheve bien helada Sí están buenos Alex Sí, sí están buenos Están también en su punto No está ni quemado No está ni duro Está así bien suavecito Y bien delicioso Este es bañado en salsa búfalo Pero no quiero ni pensar Los que son los demás O sea, sí están muy muy ricos Y por último Vamos a probar Pues esto Maltea Hershey's Maltea Hershey's que se ve Se ve muy buena A ver Vamos a seguir el procedimiento de Alex Vamos a agarrar primero una Un Fruit Loops O no sé qué sea esto Como una especie de cereal Sí, sabe a ChocoCrispies Ah, sí está buena Sí, sí, sí Sí es cierto Sabe mucho a Una combinación de Como un squeak Algo así Un Choco Milk Como con nieve Un poco más espeso Pero sí, no es apto para diabéticos Está muy buena Me gustó mucho Sí, fíjense Los empleados de aquí me dijeron Que me recomendaban esta Y ya veo porque Sí, sí está muy muy buena Ahora sí Vamos a pasar a Falta ese Ah, falta este va el chocolatito Este creo que es de una envoltura amarilla No me acuerdo cómo se llama Mr. Big No, no sé No, no, no Creo que se llama Crunch Algo así No me acuerdo Vamos Vamos a pasar a acabarnos la comida de Alex Y ahorita al final Pues ya decimos unas pequeñas conclusiones Y también lo más importante aquí La conclusión de Giovanni 20 minutos después Pues se llamaba Marta Se llamaba Bueno, Giovanni todavía no acaba Le faltan sus papas Me siento lleno, banda Siento que no comí mucho Pero Es que sí está poderoso Tengo aparte que había comido Pero sí En especial también por la malteada La malteada es de las cosas que Pues más te llena En este tipo de restaurantes De negocios Y te da mucha sed Entonces ahorita yo creo que voy a tener aquí por un 6 Los snippers ¿Tú llenaste Alex? Sí Sí, la neta El sándwich está muy llenador Hay que venir Con un Sin comer Para empezar Hay que venir con un hambre Intenso Chonchito Y recomendable para la banda que les gustan las malteadas La banda que les gustan las cosas dulces La que les gusta Ahí el postre fuerte Hay de varios tipos Nosotros escogimos la de chocolate Y estaba bien Perra Estaba bien buena Pero Pues ya saben No Este No tengan contemplado la dieta Contar calorías El día que vienen aquí Pero pues una vez Al mes se vale Lo malo es que nosotros Pues es cada sema ¿Qué te pareció Giovanni? Muy rico la comida Sí Estaba picocilla la salsa ¿No? Sí ¿Invites a la banda que venga aquí? Digo no nos están pagando Pero podemos invitarlos Sí Sí Que vengan Que vengan ¿Redes sociales? ¿Tienes redes sociales? ¿No tienes ni uno? ¿No? ¿En Free Fire o algo? Ya vamos a hacer Porque Vamos a monetizar con el Nada ¿Cierto? ¿No? ¿No? Raza hasta aquí el video del día de hoy Espero que les haya gustado Recomendable el lugar Ya nos habían hablado maravillas de aquí De la comida, de los boners, de las malteadas Y sí, creo que así nos dimos cuenta Estaba muy muy rico Aparte no se me hacen precios tan tan elevados Está bien, aquí sobre Avenida Palmas La Pudaca, pegado con escuedo más o menos Casi llegando a Avenida Sendero Últimas conclusiones, Alex, ¿te gustó? Sí, bastante rico Fíjate que hay lugares Hay lugares que se ven bastante bonitos Que tienen temática Pero la comida sabe muy fea O sea, que se ve bonita Pero tiene un sabor así como que muchos ahí No tiene buen sazón Ese lugar, todo lo que probamos estaba bueno Todo lo que probamos estaba bastante rico Incluyendo la malteada Y no es un precio muy elevado O sea, es competitivo Va a haber lugares que estén mucho más caros Entonces, pues nada Recomendable también No sé qué le pareció acá al buen Giovanni ¿Algo que agregar, Giovanni? ¿Eh? ¿Algo que agregar? No, nada ¿Los baúnes? Los baúnes, sí ¿Sí se los recomiendas? ¿Sí se los recomiendas? Mucho se los recomiendo Eh, mañana entras a la escuela ¿Cómo te sientes? Nervioso Nervioso ¿A dónde vas a pasar? A quinto A quinto Quinto es bueno un año Es bueno Es que así Ya están más chiquitos Entonces ya es todo Raúl Ya, sin más que decir Nos vemos en un próximo Pásense al canal de Alex Para que vean su vlog también Y nos vemos ¡Vámonos! Entonces si vas y fuga a la party A ver si ganchamos unas murras fancy Me tomo una Pepsi De dulces la jersey Y en el estéreo me ponen los bis Fin de semana Y tu hermana prepara leche con bananas En la licuadora Ya no sé qué hora Esa ya me acordé Con rolas de Nirvana y de Eminem Eh, espera Aún no quites el video Tampoco cambies de historia Me gustaría decirte algo importante ¿Tienes algún evento próximo Como 15 años o boda? ¿Te gustaría empezar a crear contenido muy bien producido? ¿O simplemente quieres hacer crecer tu negocio o tus páginas? Puedes contratar nuestros servicios Tanto Alejandro como las mías Traemos tres paquetes El primer paquete es para eventos sociales ¿Tienes próximo a un 15 años? ¿Boda, bautizo, revelación de sexo Que ahorita andan muy de moda? ¿O simplemente un cumpleaños? Puedes contratar nuestros servicios de fotografía y video Obviamente de la mejor calidad Con el mejor equipo Muy buenas cámaras Iluminación Incluso podemos hacer alfombra roja Para entrevistar a los invitados Y hacer que el video de tu evento sea aún mejor El segundo paquete es para creadores de contenido Puedes contratarnos para producir tus podcasts Tus blogs Tus reels Tus historias Tus tiktoks Inclusive podemos compartir tu contenido en nuestras páginas E integrarte de lleno al mundo de las redes sociales Vamos, yo sé que tú quieres ser influencer Y el último paquete es para negocios ¿Tienes una microempresa? ¿Tienes algún producto que te gustaría ofrecer? ¿O simplemente quieres hacer crecer tus páginas? ¿Te ofrecemos fotografías profesionales de tu producto Inclusive de tu negocio? Así como blogs Reels Historias Tiktoks Compartidas en nuestras páginas Menciones Tu futuro creador de contenido Tu persona que tienes un evento próximo O tu joven empresario Aquí abajo les pongo nuestros contactos Pueden preguntar por cualquier paquete Así que ya lo sabes No pierdas más el tiempo E intégrate al mundo de las redes sociales Y del mundo digital P Gracias.